Hola a todos y bienvenidos a La Voz Madridista. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Antes de empezar, quiero agradecerles porque su apoyo es fundamental para seguir creciendo. Cada comentario cuenta, cada like suma, y juntos hacemos que nuestras voces sean escuchadas. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Y si ya eres parte de esta gran comunidad, no olvides dejar tu like y comentar. Vamos a lograr un Real Madrid aún mejor. El clásico ya tiene árbitro. Sánchez Martínez, una mala noticia para el Real Madrid. A medida que se acerca el esperado clásico entre Real Madrid y Barcelona en el Santiago Bernabéu, se van revelando los últimos detalles, incluido el nombre del árbitro. Según ha adelantado Juan Fesanz en el chiringuito, el encargado de dirigir el partido será José María Sánchez Martínez, una elección que no trae buenos recuerdos para los madridistas. Con solo tres puntos separando al Real Madrid del liderato de la Liga, este encuentro será clave para los hombres de Carlo Ancelotti. Sin margen de error, necesitan una victoria que les permita recuperar sensaciones y escalar a la primera posición del torneo. Sin embargo, la designación de Sánchez Martínez genera preocupación en el club blanco, ya que en ocasiones pasadas sus arbitrajes, especialmente en partidos contra el Sevilla y otros duelos decisivos, han dejado un mal sabor de boca en el madridismo. Madridistas, queremos saber su opinión. ¿Cómo ven la designación de Sánchez Martínez para el Clásico? ¿Creen que puede influir en el resultado o el equipo debería centrarse en mejorar su rendimiento independientemente del árbitro? Compartan su punto de vista y ¿cómo creen que afectará este detalle en el gran duelo del sábado? Hendrick toma una decisión inesperada y contradice a Arda Guller. El inicio de temporada del Real Madrid ha sido complicado, marcado por bajas, lesiones y la falta de fluidez en el juego. En este contexto, tanto Arda Guller como Hendrick han reclamado más minutos en el equipo, aunque Carlo Ancelotti ha sido cauteloso al usarlos. Mientras que Guller aún no ha tenido muchas oportunidades en el Madrid, a pesar de sus buenas actuaciones con su selección, Ancelotti insiste en la necesidad de paciencia y en que el turco debe mejorar su trabajo defensivo. La situación de Hendrick es algo distinta. A pesar de las pocas oportunidades que ha tenido desde su llegada desde el Palmeiras, el joven delantero brasileño ha mostrado destellos de su enorme potencial, anotando dos goles en ocho partidos, uno de ellos como titular en Champions contra el Lille. Sin embargo, a diferencia de Guller, Hendrick ha tomado una decisión inesperada. Ha decidido quedarse en el Madrid y no contemplar ninguna salida en enero, según informa Ass. A pesar de la falta de minutos, Hendrick confía en que su momento llegará y ha firmado un contrato con el club hasta 2028. Madridistas, queremos saber su opinión. ¿Qué les parece la decisión de Hendrick de quedarse y pelear por un puesto en el Madrid? ¿Creen que Ancelotti debería darle más minutos a él y a Arda Guller en este difícil comienzo de temporada? Cuéntenos qué harían si fueran Ancelotti. Tergio Ramos avala al nuevo talento de la cantera, Víctor Valdepeñas, el central que promete ser el futuro del Real Madrid. Con la defensa del Real Madrid en una situación crítica, las luces de emergencia están encendidas en Valdebebas. Las recientes bajas han dejado a Carlo Ancelotti y su equipo en una situación complicada. La marcha de Nacho Fernández, la lesión de Dani Carvajal, la falta de alternativas tras la lesión de Joan Martínez y la frustrada llegada del prometedor Leni Lloro han debilitado una defensa que necesita refuerzos urgentes. Además, el hecho de que Antonio Rüdiger ya haya pasado la barrera de los 30 años y que el estado físico de David Alaba sea una incógnita ha hecho que el club esté considerando varias opciones para fortalecer la zaga de cara al futuro inmediato. Aunque las miradas apuntan a posibles fichajes, Florentino Pérez tiene claro que no se debe perder de vista a los talentos que se están formando en la cantera. Uno de los nombres que ha comenzado a sonar con fuerza es el del joven central Víctor Valdepeñas, quien milita en el Real Madrid Q, y ha sido una de las revelaciones más destacadas de las últimas semanas. Sin embargo, lo que realmente ha puesto los focos sobre él es el respaldo de una leyenda del club, Sergio Ramos. El excapitán del Real Madrid, que conoce como pocos lo que significa ser un central de referencia en el club, ha hablado maravillas de Valdepeñas y no ha dudado en afirmar que es el mayor proyecto de central que ha visto en la cantera madridista en los últimos años. Ramos, que sigue vinculado emocionalmente al club, ha comparado al joven zaguero con Antonio Rüdiger, el actual pilar de la defensa blanca. Según Ramos, Valdepeñas tiene el físico y el carácter para seguir sus pasos y consolidarse en el primer equipo si se le da la oportunidad. El ascenso de Valdepeñas, de la cantera al Castilla y más allá. Víctor Valdepeñas ha tenido un ascenso meteórico en los últimos meses. Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, su rendimiento en el Real Madrid-SEN, Real Madrid-SEN, ha sido tan destacado que ha logrado debutar recientemente con el Castilla, el equipo dirigido por Raúl González Blanco. Este debut no ha pasado desapercibido y ha generado un creciente debate sobre la posibilidad de que el joven central pueda tener opciones de llegar al primer equipo en un futuro cercano, especialmente dada la situación de la defensa en el conjunto dirigido por Ancelotti. Aunque muchos creen que Carlo Ancelotti no cuenta demasiado con los jóvenes de la cantera, el técnico italiano ha asegurado recientemente que tanto él como su equipo técnico están atentos al talento emergente de la fábrica. De hecho, Ancelotti ha sido claro en que, si las circunstancias lo requieren, no dudará en recurrir a estos jóvenes talentos para reforzar al primer equipo. Con la defensa del Madrid en un estado delicado, Valdepeñas podría ser uno de los beneficiados de esta política de urgencia. La cantera, ¿una solución a corto plazo? Con la defensa merengue debilitada, algunos de los nombres que ya estaban en la lista de posibles refuerzos son el lateral del juvenil, Jesús Fortea, pero también otros jugadores de la cantera como Juan Martínez, quien ha sido descartado temporalmente debido a una lesión. Sin embargo, Valdepeñas ha sido quien ha captado más atención en las últimas semanas. Su estilo de juego, su capacidad para anticipar jugadas y su solidez en la zaga le han hecho destacar en la segunda federación, 2RFF, donde su actuación ha sido clave para el buen rendimiento de su equipo. A pesar de su juventud, Valdepeñas ha demostrado tener una madurez inusual para su edad y la comparación con Rüdiger por parte de una figura como Sergio Ramos no es algo menor. Este tipo de respaldo puede abrirle puertas importantes y si sigue manteniendo su nivel de rendimiento, no sería descabellado pensar que pueda tener minutos en algún momento de la temporada con el primer equipo, especialmente si los problemas defensivos del Madrid persisten. Madridistas, les toca a ustedes. ¿Qué opinan de la aparición de Víctor Valdepeñas como uno de los proyectos más prometedores de la cantera? ¿Creen que Carlo Ancelotti debería darle una oportunidad ante la crisis defensiva del equipo? ¿O piensan que el Madrid debería priorizar fichajes en el mercado? Cuéntenos qué harían en los despachos de Valdebebas. Xavi Alonso ante una encrucijada. Dinero o gloria. La oferta que podría hacerle rechazar al Real Madrid en 2025. La situación de Xavi Alonso en el mundo del fútbol se ha vuelto cada vez más intrigante. Con el Real Madrid buscando a su futuro entrenador, Alonso se presenta como una opción muy sólida para sustituir a Carlo Ancelotti cuando el italiano decida dejar el club. Sin embargo, el camino hacia el banquillo del Santiago Bernabéu no es tan sencillo como parece, ya que Alonso se enfrenta a una importante decisión que podría cambiar su trayectoria profesional. Según diversas fuentes, el Madrid tenía planes bien establecidos para incorporar a Xavi Alonso a su staff, aprovechando su conexión con el club y su experiencia como jugador. Con ambos, Ancelotti y Alonso, bajo contrato hasta 2026, el escenario parecía ideal para una transición suave. Sin embargo, el interés del Manchester City ha irrumpido con fuerza y el futuro del entrenador vasco podría estar lejos de Valdebebas. Una oferta tentadora del Manchester City Con Pep Guardiola potencialmente dejando su puesto al final de esta temporada, el City ha comenzado a buscar a su posible sucesor y Alonso se ha convertido en el candidato preferido para ocupar ese lugar. Según el periodista Florian Plettenberg, el Bayer Leverkusen ya se está preparando para la salida de su entrenador, lo que sugiere que la marcha de Alonso es casi inevitable. El City, conocido por su capacidad de inversión, está dispuesto a ofrecerle un paquete financiero que podría ser difícil de igualar para cualquier otro club. Las cifras que se manejan son tan elevadas que hacen que el atractivo económico sea innegable. Sin embargo, a pesar de la tentación de un contrato lucrativo, Xavi Alonso tiene que considerar lo que significa realmente el Real Madrid para él, tanto profesional como personalmente. Gloria en el Real Madrid, un atractivo inigualable. Xavi Alonso es plenamente consciente de que la oportunidad de entrenar al Real Madrid es única. La gloria que puede alcanzar en el Club Blanco es incomparable. En el Santiago Bernabéu, el éxito se mide no solo en trofeos, sino también en la historia y el legado que se puede construir. Triunfar en el Madrid podría consolidar su nombre entre los grandes del fútbol, algo que no se puede igualar en ninguna otra parte. La historia del Real Madrid está repleta de éxitos y Alonso tiene un vínculo especial con el club como exjugador. Ha vivido momentos inolvidables como parte de la plantilla y sabe lo que significa vestir esa camiseta. Esta conexión emocional podría ser un factor determinante en su decisión, ya que la posibilidad de alcanzar la gloria en el club que tanto ha querido podría ser más valiosa que cualquier cantidad de dinero. La decisión está en sus manos. Al final, la decisión recaerá en Xavi Alonso. Tendrá que sopesar si prioriza la seguridad financiera que le ofrecería el Manchester City o si sigue el camino que podría llevarlo a la grandeza en el Real Madrid. La presión de tomar una decisión que podría definir su carrera no será fácil y deberá analizar sus aspiraciones y objetivos personales y profesionales. Madridistas, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan de la situación de Xavi Alonso? ¿Creen que debería aceptar la oferta del Manchester City o seguir el camino hacia el Real Madrid donde podría lograr la gloria? ¿Qué factores creen que influirán en su decisión final? Compartan sus pensamientos sobre esta encrucijada que enfrenta el exjugador. El Balón de Oro 2024 Vinicius Junior se lleva el premio Un periodista de la FIFA revela su favorito A tan solo una semana de conocer al ganador del Balón de Oro 2024 las especulaciones y debates en torno a quién se lo llevará están más candentes que nunca. La mayoría de las apuestas apuntan hacia un nombre Vinicius Junior Sin embargo la campaña mediática ha tratado de desviar la atención hacia otros candidatos como Rodri lo que ha despertado polémica entre los aficionados y analistas. Desde ciertos sectores principalmente aquellos que no ven con buenos ojos el éxito del Madrid se ha intentado posicionar a Rodri como el gran favorito. Argumentan que su papel en la Eurocopa es suficiente para merecer el galardón pero muchos se preguntan por qué no hicieron lo mismo el año pasado cuando el mediocampista del Manchester City ganó a toda la Premier como la Champions. Esta disparidad en los argumentos parece evidenciar un sesgo contra Vinicius y resalta como algunos intentan obstaculizar su ascenso al estrellato. Una declaración impactante desde la FIFA El último en sumarse al coro de apoyos hacia Vinicius ha sido Abdelha Bulma un periodista que trabaja para FIFA.com en un intercambio en redes sociales Bulma no dudó en afirmar es él y nadie más al referirse a Vinicius como el claro ganador del Balón de Oro Esta declaración ha sorprendido a muchos no solo por su contundencia sino también por su procedencia dada la relación del periodista con la FIFA Desmontando el discurso antimadridista La insistencia en promocionar Rodri se ha topado con un argumento que muchos ven como inconsistente Si se sigue el razonamiento de que los jugadores deben ser evaluados en función de sus logros con la selección entonces también deberían considerar a Dani Carvajal quien al igual que Rodri ha sido parte de la selección campeona de la Eurocopa Pero Carvajal también cuenta con una Champions bajo el brazo lo que eleva su estatus La realidad es que la temporada de Vinicius ha sido estelar Ha marcado goles cruciales incluyendo uno en la final de Wembley contra el Borussia Dortmund y se ha establecido como el mejor en su posición La opinión general entre los aficionados y analistas es que a menos que ocurra una sorpresa monumental el brasileño debería llevarse el premio Un nuevo rey en el fútbol El debate sobre el Balón de Oro no solo refleja la competencia individual entre jugadores sino también las pasiones que despierta el fútbol La figura de Vinicius Jr. ha crecido enormemente en el último año y muchos lo ven como el futuro del deporte Si se lleva el Balón de Oro no solo solidificará su estatus actual sino que también marcará un hito en la historia del club y del fútbol brasileño Madridistas y aficionados al fútbol ¿Qué piensan? ¿Creen que Vinicius Jr. es el merecido ganador del Balón de Oro 2024 o consideran que hay otros candidatos que deberían estar en la conversación? Déjenos sus opiniones y teorías sobre quién debería llevarse el codiciado premio Flick lamenta una baja inesperada para el Clásico Duda sería para el duelo contra el Madrid Con el primer clásico de la temporada en el horizonte los entrenadores de ambos equipos están lidiando con la preocupación de las lesiones en sus plantillas Mientras Carlo Ancelotti se enfrenta a la certeza de las ausencias de David Alaba y Dani Carvajal su contraparte en el FC Barcelona Julian Flick también se encuentra en una situación complicada con una baja significativa La situación de Chuameni y de Jong El Real Madrid ya ha encendido las alarmas tras la retirada de Aurelien Chuameni del entrenamiento dejándolo en duda para el encuentro del sábado La preocupación en el club blanco aumenta ya que su mediocampo podría verse severamente afectado si Chuameni no se recupera a tiempo Por otro lado la situación en el Barcelona también es tensa Frenkie de Jong uno de los pilares del equipo ha sido una gran incógnita en las últimas semanas aunque había esperado su regreso tras una lesión Flick se ha visto obligado a reconsiderar su alineación debido a molestias que sintió antes del partido contra el Sevilla Flick preocupado por la disponibilidad de de Jong Flick comentó sobre la situación de de Jong quien había sido una opción fundamental para el clásico El plan era que Frenkie fuera titular pero el viernes sintió algunas molestias Hoy se sentía mejor pero no estaba listo para ser titular Era una opción desde el banquillo afirmó el entrenador alemán La incertidumbre que rodea al mediocampista podría complicar aún más los planes de Flick quien esperaba contar su estrella para enfrentar al eterno rival Implicaciones para el clásico La ausencia de de Jong representaría un golpe duro para las aspiraciones del Barcelona en el clásico Su capacidad para controlar el juego y conectar el mediocampo con el ataque es crucial especialmente en un encuentro de tal magnitud Flick ha trabajado en su sistema y estrategias y la posible falta de de Jong puede desdibujar los planes trazados El cuerpo técnico del Barcelona estará monitoreando de cerca la evolución de la lesión de de Jong en los próximos días La esperanza es que pueda recuperarse y aportar su calidad en el partido más esperado del calendario Con ambos equipos preparándose para lo que promete ser un duelo electrizante la situación de las lesiones jugará un papel decisivo en el desarrollo del partido El clásico no sólo se definirá por la calidad en el campo sino también por la capacidad de cada entrenador para adaptarse a las circunstancias y aprovechar al máximo a los jugadores disponibles Los aficionados de ambos equipos están ansiosos por ver quién podrá superar las dificultades y llevar a su equipo a la victoria en este enfrentamiento clave de la temporada El sábado será un día crucial y lleno de emociones El próximo central del Madrid llega mañana a España Florentino quiere firmarlo ya La dirección del Real Madrid está en alerta ante la llegada inminente de un jugador clave para el futuro de su defensa Florentino Pérez ha puesto sus ojos en un central que podría reforzar la zaga del equipo y tiene planes de actuar rápidamente necesidades defensivas del Madrid Con la reciente marcha de Nacho Fernández y la incertidumbre que rodea la recuperación de David Alaba el Madrid se ve en la necesidad de reforzar su defensa Aunque han estado gestionando la situación con Antonio Rüdiger Eder Militao y Aurelien Chuameni la falta de profundidad en la plantilla se ha hecho evidente especialmente con Jesús Vallejo que apenas ha contado para Carlo Ancelotti La situación La situación se ha vuelto aún más crítica tras la negativa del club para fichar a Leni Lloro quien finalmente optó por unirse al Manchester United Ante esta falta de opciones el Madrid ha comenzado a explorar el mercado de fichajes invernales con mayor seriedad Llegada de Nico Schlotterbeck En este contexto el Real Madrid ha fijado su mirada en Nico Schlotterbeck un prometedor central de 24 años que estará en Madrid esta semana El jugador que actualmente milita en el Borussia Dortmund ha llamado la atención de Juni Calafat el director de scouting del club Merengue Calafat ha señalado a Schlotterbeck como una de las opciones más viables para reforzar el centro de la defensa Oportunidad de sondear al Dortmund El equipo alemán visitará el Santiago Bernabéu para enfrentar al Madrid en un partido de la Champions League este martes Esta es una oportunidad perfecta para que Florentino y su equipo evalúen más de cerca las capacidades de Schlotterbeck y consideren una posible negociación Florentino está decidido a aprovechar la visita de los alemanes para sondear la posibilidad de una venta aunque el Dortmund no parece estar dispuesto a dejarlo ir fácilmente Precio elevado y negociaciones complejas El Borussia Dortmund ha establecido un precio considerable para Schlotterbeck que se sitúa entre los 60 y 70 millones de euros Esta cifra podría ser un obstáculo para el Madrid que debe equilibrar su presupuesto y las necesidades del equipo Sin embargo la calidad del jugador y su potencial para encajar en el sistema del Madrid podría justificar la inversión El futuro en la defensa del Madrid Con la llegada de Schlotterbeck a la vista la afición madridista espera que este fichaje pueda solucionar los problemas defensivos que han afectado al equipo en las últimas temporadas Si Florentino y su equipo logran cerrar este acuerdo podría marcar un nuevo rumbo para la zaga del club Mientras tanto todos los ojos estarán puestos en el partido contra el Dortmund no solo por la competición europea sino también por el futuro de la defensa del Real Madrid ¿Será Schlotterbeck el próximo gran fichaje del club? Solo el tiempo lo dirá Gracias a todos por estar con nosotros y por seguir nuestras actualizaciones A medida que se acerca el Clásico del sábado no puedo evitar sentir la emoción en el aire Es un partido que siempre trae consigo una gran carga de emociones y expectativas y este año no es la excepción Me encantaría saber su opinión ¿Cómo ven este enfrentamiento? ¿Quién llega en mejor forma? El Real Madrid con sus desafíos recientes en defensa y las dudas en torno a algunas bajas clave o el Barcelona que ha estado luchando por encontrar su ritmo ¿Qué tácticas creen que utilizarán ambos entrenadores? ¿Quién será la figura del partido y qué impacto tendrá en la clasificación? Compartan sus pensamientos y predicciones en los comentarios Estoy ansioso por leer lo que piensan y debatir con ustedes Recuerden que este clásico no solo se trata de la rivalidad en el campo sino también de la pasión que mueve a millones de aficionados Nos vemos pronto y que gane el mejor A la Madrid y nada más Nos vemos en el clásico A dejarlo todo en el campo